La Vida Que manera de echarme el olvido Cuando más necesito tu ayuda Hice mal con engreirme contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubiera sabido No cometo esta triste locura Ya que tu me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mi para siempre Ahora enséñame como se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Música Música No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mi es un castigo Música Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Música Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino No te olvides que 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 no